Muy buenas a todos, tengo un unboxing revisado de las fundas que nos ha mandado la empresa Prodigy Bueno, antes de comenzar el unboxing quiero decir que voy a sortear las fundas así que si queréis participar quedaros hasta el final Bueno, vamos a comenzar Bueno, vamos a proceder a abrirlo Aquí, cute aquí Vale, bueno, vamos a abrirlo Bueno, en primer lugar como vemos nos viene una carta de presentación de la empresa que ahora veremos un poco por encima y nos viene una funda de España, vale se llama Río la funda, vamos a dejarla aquí bueno, otra para igual y una tercera funda llamada Arte y bueno, vamos a dejar esta aquí vamos a quitar esto y bueno como veréis tenemos estas tres fundas, vale esta la vamos a quitar porque es la misma luego voy a explicar el sorteo, vale vamos a hacer el revisado de estas dos y bueno, voy a mostrar un poquito la carta por encima es un mensaje que me han dicho que nos iban a mandar así que bueno, aquí lo tenéis por si lo queréis ver y bueno, vamos a proceder a abrir la funda, vale como veréis es una funda llamada Río para nuestro iPhone 5 y 5S de España y aquí atrás nos viene como es la funda, vale aquí lo tendréis todo en distintos idiomas y bueno, vamos a proceder a abrirla bueno, como veréis nos vienen estos plastiquitos para nuestro iPhone que esto se ha agradado bastante vamos a dejarlo aquí y bueno, pues no viene nada más vamos a meter esto aquí lo vamos a dejar aquí porque quiero guardarlo bien porque esto hay que sortearlo luego y bueno como veréis aquí tenemos la funda, vale con el logo de la empresa el número de bien de España aquí el monito otra vez y bueno, vamos a abrirlo ah, vale, vale se abre como un estilo bumper de estos así, a ver es flexible estos me gustan bastante ya que entra muy bien así el móvil como veréis lo metemos siempre por los botones vale y lo metemos vamos a dejarlo aquí y ya metemos esto aquí una vez aquí como veréis queda muy bien no se nos hace muy grande el móvil y todos los lados están muy bien bueno, vamos a hacer siempre nuestra prueba de la cámara para no variar cogemos pero vamos a poner el flash un momento, perdón si no se ve aquí y hacemos el flash y como veréis perfectamente sale el botón y van bien volumen de subida y bajada perfecto blandísimo para no variar bloqueo perfecto y bueno pues esta funda va muy bien vamos a quitarla rápidamente para seguir con el otro para no hacer el vídeo muy largo vale vamos a dejarlo aquí todo vamos a colocarlo un poco así puesto vale vamos a ponerlo aquí y vamos a coger la segunda funda llamada arte vamos a abrirla y vamos a sacarle igual vendrá todo igual si vienen aquí los plastiquitos que vamos a dejarlo también ahí el logo de la empresa con su cartulina esta ah esta también se abre me cae todo esta también se abre a ver si es flexible vamos a meter nuestro móvil vamos a probar por detrás a ver si entra mejor bueno entra igual y la tapita metemos por el móvil cerramos esta a mi me gusta muchísimo más es más estilosa como estaréis viendo me gusta como queda mira muy muy no pesa no me encanta esto y bueno vamos a hacer otra vez la prueba que si una va bien yo creo que la otra irá también y si también va bien como estaréis viendo aquí bueno pues todo va bien las fundas están muy bien a mi me gustan muchísimo y bueno vamos a os voy a explicar lo del sorteo voy a recoger esto y os explico como va el sorteo ahora volvemos y bueno lo que vamos a hacer vale yo solo voy a sortear una funda de estas dos vale y en los comentarios bueno las reglas son vale que estéis suscritos a mi canal llegar a este video a 30 likes vale y que pongáis el nombre de la funda que queráis si queréis esta ponéis arte si queréis esta ponéis río y el ganador se llevará en la funda que haya puesto pues eso es todo y bueno nos vemos en la próxima adiós y Gracias por ver el video